No veo la hora de verte De hablarte al oído y de net Tan cerca de mí, tan cerca de mí Tus manos se endulzan mi pie Me tienes rendido a tus pies Voy bailando con tu aliento Se baila así, pegado y lento Pa' que quede impregnado por siempre el olor de tu cuerpo Quiero bailarte así, quiero tocarte así Que no falte ni un segundo pegadito a ti Quiero bailarte así, quiero tocarte así Como bailas me seduces con tu frenesí Báilame, tócame Báilame, siénteme Se baila así, pegado y lento Pa' que quede impregnado por siempre el olor de tus besos Quiero bailarte así, quiero tocarte así Que no falte ni un segundo pegadito a ti Quiero bailarte así, quiero tocarte así Cuando bailas me seduces con tu frenesí Uh 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 Quiero danzar así, quiero tocarte así Cuando bailas me sentoces Así, así Y sona contigo Así, así Y sona contigo